Nos referíamos a este caso como una serpiente de verano. Así es como periodísticamente nos referimos a esas noticias que aparecen en verano y que terminan copando toda la información. Pero, craso, error, Jesús Ángel, porque para ser una serpiente de verano tendríamos que habernos olvidado ya. Y el caso de Daniel Sancho es el caso que no cesa. Parece ser que ahora la noticia estriba en que los medios se han hecho eco de unas declaraciones, supuestamente, realizadas por un letrado tailandés que decidió apartarse del caso. Inmediatamente, ¿qué ha hecho el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho? Ha hecho un comunicado en el que a mí no me cuadra porque parece ser que se han hecho eco de estas declaraciones supuestas. Pero él, realmente, lo que dice en el comunicado es que mi hijo Daniel Sancho naturalmente va a contar con un abogado tailandés, como se requiere, ¿no? Pues efectivamente, o sea, sí. ¿Debe tener un abogado tailandés? Porque ese ya cambia otra vez. Sí o sí tiene que tener un abogado tailandés. Yo he visto que le están acompañando desde aquí abogados españoles, pero lógicamente el derecho penal tailandés tiene unos procedimientos hay unas leyes, hay un lenguaje que es muy importante, que es diferente a la hora de traducir y a la hora de hablar, que un abogado de España no lo sabe. O sea, es que es de locos que el juicioso lo quiera llevar un abogado de España. Aunque sea de relumbrón en España, porque es altamente mediático. Claro, no es cuestión de llevar el abogado más mediático de España, es cuestión de buscar un buen abogado en Tailandia que sepa cómo funciona la justicia tailandesa, que sepa cómo se tiene que negociar con un fiscal de Tailandia, cómo se tiene que hablar con un juez de Tailandia, porque hay que hablar que Tailandia no es España. O sea, estamos hablando de un país maravilloso, un país precioso, pero donde la corrupción, y lo hemos visto como el tipo que ha hecho la investigación del caso que ahora ha sido detenido o acusado de corrupción, es un país donde hay muchísima corrupción y la corrupción judicial también es verdad y ahí tiene sus propias normas. Y sería de un kamikaze total cometerse, en este caso, sin un abogado tailandés. Es que es absurdo, o sea, un abogado aquí de España no tiene ni idea ni dónde están los juzgados, ni cómo van los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas cosas que hacer cualquier cosa al contrario me parece un absurdo. Un absurdo, bueno, tan absurdo como sin ninguna duda cometer un asesinato en Tailandia. Vamos con Raúl Sánchez, él es periodista. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Raúl. Estábamos comentando con Jesús Ángel Rojo que hay códigos, naturalmente, que tiene la propia justicia tailandesa y que no es cuestión, naturalmente, del relumbrón o el prestigio que pueda tener un abogado en España. ¿Se parte en cualquier caso ya con una cierta problemática por el caos y por la expectación que ha creado este caso en Tailandia? ¿Están un poco enfadados quizá la policía tailandesa con este asunto? Hombre, al final la policía tailandesa sabe el caso que se ha convertido en un caso mediático, porque aquí en España los medios en general publican noticias día sí día también. Entonces, como bien comentaba Jesús Ángel, no tiene sentido que puedan llevar el caso desde un bufete de abogos aquí en España, porque realmente quien conoce las leyes puede ser, en este caso, un letrado especializado en tema penal, lógicamente, de Tailandia, porque es quien conoce las leyes y conoce la jurisprudencia y conoce cómo realmente funcionan los juzgados y los jueces allí. Entonces, por mucho que pueda tener un prestigio reconocido, un despacho de abogados aquí en España no tiene ninguna lógica que quieran llevárselo al caso desde allí. Y, además, no quedaría bien a efectos de lo que es el juez y la justicia tailandesa el hecho de que se desplazaran abogados españoles allí al juicio y cuando se celebre para finales de año o principios del año que viene no sería visto con buenos ojos por parte de la justicia tailandesa. La verdad es que a mí me ha sorprendido enormemente, no sé a ti, que Rodolfo Sancho haya hecho incluso un comunicado para explicar que su hijo va a tener un abogado tailandés. Recordar también a nuestros telespectadores que el anterior abogado ha hecho ciertas declaraciones a la prensa diciendo que va a ser condenado a pena de muerte. Sí o sí, yo no sé si es que estaba enfadado el ex abogado para hacer estas declaraciones. Hombre, al final el ex abogado, como tú bien dices, ya no va a llevar el caso y para él no va a ser una exposición mediática que le hubiera venido bien para su carrera como letrado. Entonces intenta como pataleta decir o en este caso crear un poco el miedo en el acusado de que va a ser condenado a pena de muerte. Eso no se sabrá obviamente hasta que no se celebre el juicio y entonces esperemos que el nuevo abogado sea mucho más prudente y lleve el caso con más discreción. Y bueno, vamos a ver efectivamente si pronto llega ya la fecha del juicio porque todo lo que está sucediendo, desde luego no son pocos los que pensamos que va en contra del propio Daniel Sánchez.